Y ahora vamos a hacer un make-up tutorial y primero agarras tu concealer para cubrir cualquiera de problemas, o sea, a toda la cara. Y le sigues, le sigues, hasta que por arte de magia se desaparezca todo lo pinche feo de tu cara. Y aquí como una no fue bendecida, esto va a tomar un rato, así que aguantame. Aguantame, aguantame. Listo, ahora vamos a hacer con tour, entonces... Bonita. Y luego hacemos el blend, que para aquellos que no saben lo que es en español, significa licuar. Y aquí en los personajes tengo cejas de águila calma, entonces hay que poblar. Recuerden que son hermanas, no gemelas. Y luego vamos a usar ilíner para hacer que los ojos se vean así como más pispiretos. Qué bonito. Ahora un poquito de hígado. Y luego agarramos el palito peludo de punta negra. Ay, qué sucio sonó eso. Y te lo pones directito en el ojo. Y luego nos ponemos... Blush, 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 blush. Más, blush, más, blush. Más, blush, más, más. Y ya casi llegamos al final, nada más te pones la boca. Más, blush, 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 blush. Gracias.